. 영광o Madagascar Chistano Mba Me gusta tu style, te invito a smile, so te track me Guadineche na tu size, es grande y es Kenny Queremos un minuto en type, me gusta light y si brownies Mami basta no por vibe, bote más de connect me Mi da gusta tu style de manera, con los vibe, mi boca queda, basta aquí de mí, te invito a drive Me salí por de casa, riba trena, drena odu, gumbi, la bamba, aquí mi taba y enca de mi sai Me gusta la light y si que ni brownie que diga también Me llora la manto pa un grupo, te subi a hacer, me mira el capitán, mi bicicleta y guarda Mi hora me llega cerca, me mira cu ta mi ave Y a ni de la vez, te invito a darme un bacardi, sentí mi na casa pero ahí me está en mi vacancia Me pufoco un skinny pero ver que estás en gran y me te love en el secreto pero son tres me está matando Mira cuando tú estás, va, va, te empiegui y tú estás, estás Me gusta tu style, te invito a smile, so te track me Guadine a china tu size, es grande y es Kenny Queremos un minuto en type, me gustan light y si brownies Mami basta no por vibe, bote y marte y connect me Cada vez con mi huac, eso huevo, nando conectando su flow de la mancuso Amiga no arriba tanto costeña ni de man pero es que pa mi volebal tu gol Solo da pa mi no que va y casi nando Porque esa miki cuando esté así y quiero todo va y tu Me llora la manta, vea le plug mi meseje Ya que acá se metí un fresh, voy a salir y baje Otro boturma se lea en inglés se piera crack de je Me gusta tu style, style Basta no por vibe, vibe